¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si le das like a este video, tu equipo que va a jugar el día de hoy, tendrá mucha suerte en el marcador. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Toluca vs Puebla. Estamos hablando de la hordada 12 de 17 de la Liga MX Cláusura 2022. Primeramente voy a darte los horarios de México-Centroamérica que va a comenzar a la 11 am. Para Panamá-Colombia-Perú-Ecuador 12 de mediodía, Estados Unidos-Bolivia-Venezuela 1 pm, Argentina-Uruguay-Chile 2 pm, en España 5 pm. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Toluca vs Puebla. Ok amigos, noticias para México por el Canal 5, Canal 7 o TV Azteca. Y para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo, lo pasarán por la señal de tu UDN. Este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube, ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad. Partido que será domingo 3 de abril de este año 2022. Déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando, de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Todo en la caja de los comentarios. Más adelante les tendré más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Liga MX Cláusura. Estamos hablando 2022. Amigos no se lo pierdan, domingo 3 de abril está la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor, nosotros nos vemos hasta en el próximo video.